¿Cuáles son las armas decomisadas a Ovidio Guzmán y de dónde provienen? Saludos a nuestros suscriptores. Nos complace compartir con ustedes información relevante sobre el decomiso de armas a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y miembro destacado de los Chapitos o Menores. Este suceso destaca la problemática del tráfico ilegal de armas de alto poder que atraviesa la frontera entre México y Estados Unidos. Durante el operativo de su detención en enero pasado, en la sindicatura de Jesús María, Sinaloa, las autoridades militares decomisaron tres armas que estaban en posesión de Ovidio Guzmán López, conocido como el ratón. Gracias a las fichas técnicas de las armas, proporcionadas por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, se han podido rastrear los datos relacionados con su adquisición, compradores originales y el método utilizado para su contrabando ilegal a México. Una de las armas decomisadas es una pistola calibre 9 milímetros de color dorado, fabricada en Bélgica y importada a Estados Unidos por Brewing Arms Company. Según los registros, fue adquirida por un individuo llamado Stephen William Lewis el 30 de noviembre de 1994 en una armería de Oregón. La ATF informó que esta arma forma parte de una venta múltiple de pistolas reportada por un licenciatario, Federal de Venta de Armas de Fuego. La segunda arma decomisada es otra pistola calibre 762 de la marca Century Arms International, modelo VSKA, fabricada en Estados Unidos. El comprador original fue identificado como SAKER-AI en Miami Amilsab y la adquirió en marzo de 2022 en una armería de Arizona. Al igual que la primera arma, esta también forma parte de una venta múltiple reportada a la ATF por un licenciatario Federal de Venta de Armas de Fuego. La tercera arma decomisada es un rifle calibre 762 del mismo modelo y marca que la segunda arma. Aunque la ATF no pudo encontrar el nombre del comprador original y la fecha de adquisición, se pudo determinar que salió de una armería en Georgia, Vermont. Este decomiso de armas a Ovidio Guzmán López resalta la necesidad de abordar el problema del tráfico de armas, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha estado presionando a Estados Unidos para que intensifique los decomisos de armas en sus aduanas, a la par de los esfuerzos que México realiza en la lucha contra el tráfico de drogas, como el decomiso de fentanilo. En conclusión, el decomiso de estas armas a Ovidio Guzmán López pone de manifiesto la complejidad del problema del tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Es necesario seguir trabajando en colaboración bilateral para combatir esta situación. y evitar que estas armas lleguen a manos equivocadas, contribuyendo así a la disminución de la violencia y el narcotráfico en la región. Agradecemos su apoyo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias para recibir más actualizaciones e información relevante. Juntos, podemos mantenernos informados y contribuir a un mejor entendimiento de los acontecimientos que nos rodean. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.